Con una inversión de 120.000 dólares, el Ministerio de Agricultura y Ganadería inauguró dos salas móviles de extracción de miel para productores de los departamentos de Ñembucú y Misiones. Estas salas están equipadas con materiales que se adecuan a los requerimientos sanitarios de alta calidad, como también posee un grupo electrógeno que permite contar con un ambiente climatizado. Mediante estos móviles se podrá llegar a lugares remotos, muchos de ellos sin servicio de electricidad y agua potable, requisitos fundamentales para garantizar la inocuidad de la cosecha, indicó el Vice Ministro de Ganadería, Marcelo González. La compra pública que hace ese departamento sea ya directamente de los productores. Entonces hemos hecho un censo de la cantidad de producción que hay en los departamentos, tanto de Ñembucú y Misiones, que es con quien más se ha avanzado, y hoy, para este año, ellos ya están comprando y ya se está aplicando esa miel en sachet de 14 gramos todos los días dentro de la merienda y del alimento escolar. Entonces nosotros hemos proveído de toda esa post cosecha y dentro de esa post cosecha, que son esos sachets, hemos entendido de que vamos a necesitar este tipo de implemento. La incorporación de la sala se enmarca en la ejecución del Plan Sanitario y de Calidad Apícola, que pretende fortalecer la cadena apícola y que productores del rubro sean más competitivos.